¡Ok, listo! 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 ¡Se me está congelando el dedo! ¡Sube, hijo de puta! ¡Sube! ¡Para ver! ¡Sube, hijo de puta! ¡No te quedaste! ¡Para ver la verdad! ¡No te quedas! No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Directamente? ¿Directamente? ¿Vas a volver a subir? Sí. Sí. Pues nada. Después, ¿ok? Porque ahora vamos a llegar a la cual. ¿Quién te va a ayudar? Cuando vuelvas. ¿Ustedes? No. Si no se ponen de acuerdo, hará que hacer. Un momento, por favor. Un momento, bueno. Chorajal. 46 minutos, 27. ¿Dónde está? 238. Ok. Voy a ir. Vamos a ver. Pues, pues, que... Acá, que está.